Y el pasado 8 de marzo se cumplió un año más del nefasto feriado bancario, crisis económica que obligó a millones de ecuatorianos a salir de nuestro país. Las pérdidas de ese entonces afectaron al país por miles de millones de dólares. Fue en 1994, durante el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, cuando el Congreso Nacional daba paso a normas que eliminaban las regulaciones al sistema financiero. Detrás de esto, los grandes grupos económicos también ejercían presión. Según analistas de la época, los bancos querían el poder. Pedían que el Banco Central sea el garante de los depositarios de la banca privada. Los banqueros concentraron el crédito de empresas de propiedad de ellos, es decir, se repartieron los ahorros de los depositantes. De este modo, con la Ley General de Instituciones Financieras, comenzaron una serie de irregularidades como la entrega de préstamos vinculados, la creación de empresas fantasmas y más. Fue una ley preparada para, de este modo, dejar listo el escenario para el atraco bancario. La Junta Monetaria, en 1996, autorizó un crédito de más de 130 millones de dólares al quebrado Banco Continental para intentar salvarlo. Este quedó a cargo del Banco Central y el dinero nunca fue devuelto. Para muchos, ese fue el comienzo de lo que posteriormente sería una profunda crisis económica. Y todos los banqueros estaban comprometidos con estos juegos bancarios. De este modo, para el 8 de marzo de 1999, se anunciaba un feriado bancario por 24 horas, que al final duró cinco días. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Al poco tiempo se anunció el congelamiento de depósitos, pese a que el entonces presidente Yamil Mawad había prometido no tocar los ahorros de los ciudadanos. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Quien haya estado en el gobierno del señor Yamil Mawad tiene una responsabilidad compartida, cuando haya estado solo un mes o dos meses. Y si en ese momento tuviese que enjuiciar a todas las personas que nosotros involucramos directamente en el feriado bancario, pues tendría que presentar demandas judiciales cerca de tres millones. En total se retuvieron más de 1.800 millones de dólares de los clientes depositados en los bancos. Y casi mil millones más fueron retenidos en sociedades financieras, cooperativas y mutualistas, generando la peor crisis económica que el Ecuador ha tenido, el feriado bancario.